Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a aprender a hacer esto Voy a poner la cámara, pues yo no, no sé si me estoy viendo Voy a poner un láser en arduino, ¿vale? Tenemos aquí un láser que tiene tres patas Uno es el switch, por donde le va a llegar la señal para encenderse o apagarse Esta que pone un menos, supongo que será tierra Y la de en medio supongo que será en los 5 voltios, que a lo mejor no hay ni que encifarlo, ¿vale? Pero bueno, nosotros lo vamos a encifar por ser completo Si vamos a la placa de arduino Cogemos, ponemos el menos Es que no se está viendo nada Tú miráis Si se ve algo, ahora El menos Y luego tienes que grabar aquí Ground ¿Vale? Luego, vamos a conectar a tierra, digo 5 voltios Que yo creo que no hace ni falta, pero bueno Aquí ¿Vale? Y por último, vamos a conectar la salida al pin 3 Ahora vamos a ver por qué es el 13 Tengo la entrada del láser Al 13 Aquí tenemos el pin 3 de arduino Pin más Y ya tenemos esto funcionando, ¿vale? ¿Por qué se enciende así? Y no de otra manera Pues porque me hace un programa Como os he explicado, que uno son los programas de arduino Que tiene Dos partes Tiene el setup Es decir, la instalación, digamos Mejor dicho La puesta en marcha de lo que estamos haciendo Y le estamos diciendo que el pin mode El 13 Va a salida ¿Vale? O sea que vamos a sacar información por el 13 Lo que vamos a mandar es corriente ¿Ok? Y es lo único que hacemos Es decir, le doy el 13 de salida Y luego el loop Es lo que se va repitiendo infinitas veces Es el programa que grabamos en la placa Y se va repitiendo hasta el infinito DigitalWrite13High Pongo el 13 El pin 13 lo enciendo Con lo cual se enciende la luz ¿Durante cuánto tiempo? Si lo enciendo y hago un retraso de 3000 milisegundos Que son 3 segundos Se enciende 3 segundos Luego lo apago Y hago un retraso de 1 segundo Se apaga 1 segundo 3 segundos encendido 1 segundo apagado Y ya, esto yo lo puedo cambiar Todas las veces que quiera Voy a poner 200 milisegundos de retraso Para que vaya más rápido 200, 200 Pim Y lo subo En un momento se va a subir Y vemos como cambiar el comportamiento ¿Vale? Podemos investigar los límites que tiene esto ¿Es capaz de cambiar cada 10 milisegundos? O sea, cada centésima de segundo Pues seguramente Pero tú no te vas a dar cuenta ¿Vale? Porque tu visión no es ¿Lo ves? ¿Qué estás viendo? Se ha encendido Se ha encendido ¿No? No Pero es que tú no eres capaz de distinguirlo Hombre, ya, pero... Si lo grabara a cámara Súper meca Hiper Súper lenta Se lo vería Ahora voy a ponerlo cada 5 A ver si hay alguna diferencia Ninguna Yo no veo diferencia ¿Por qué? Vamos a ver qué sensibilidad tiene nuestro ojo Vamos a poner... Vamos a poner 100 Yo creo que 100 sí lo va a distinguir Vamos a ir bajando Vamos a probar la sensibilidad de nuestra vista 100 sí 50 ¿Tú qué piensas? Que... Puede ser ¿Que lo vamos a ver o que no? Es una posibilidad A ver que a lo mejor dispositivos Yo no sé hasta qué punto Sí 50 sí 25 para mí que no Que aún no lo vemos O el dispositivo no puede cambiar tan rápido Es que... Y... Todavía se distingue ¿Es o no? A ver 20 Ya te digo que yo no sé No sé No lo sé Tendré que investigar Pregúntale a alguien que sepa más que yo Si es el dispositivo O mi ojo En 20 ya no se va a... A distingue Si un poquito Todavía 15 Y ahí ya no veo ¿Ya no lo... Un poquito sí Tú Que eres más listo que yo ¡Hala!